... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...el Hospital de Medina del Campo... ...no registra nuevos fallecimientos... ...durante estos últimos días. El Hospital de Medina del Campo... ...reviste buenas noticias... ...dentro de las circunstancias actuales... ...pues bien, por quinto día consecutivo... ...los fallecimientos permanecen estables... ...en 17 personas... ...de igual modo, las altas ya se suben... ...hasta las 70 personas... ...mientras que los hospitalizados en planta... ...ascienden levemente... ...de los 19 pacientes del martes... ...a los 21 en el día de ayer. La tensión pasa por nuestra política local... ...la oposición en bloque... ...ha mostrado su punto de vista... ...acerca de la votación... ...de una modificación presupuestaria... ...que estaba prevista realizarse... ...para un pleno extraordinario... ...de carácter urgente. Desde Ciudadanos, en este caso... ...Cristina Blanco puntualiza... ...que se pretendía votar... ...esta modificación... ...que les decíamos... ...a puerta cerrada. ...pide, nos solicita... ...que hagamos un pleno telemático... ...para sacar dos puntos... ...de manera urgente... ...era el tema de la hora... ...y el tema del pago... ...al servicio de recogida de basura... ...nos ponían como condición... ...que bueno, que como... ...los plenos telemáticos... ...deben de tener unas características técnicas... ...que fuera lo más breve... ...y sin intervenciones... ...todos los grupos accedimos... ...dijimos que bueno... ...que sí que reconocíamos... ...que será importante... ...y que contaran que no había debate... ...y que lo votábamos... ...pues rápido... ...para que se llevara adelante. El caso es que... ...después de apalabrar... ...esto junta de portavoces... ...el grupo de gobierno... ...nos empezó a mandar... ...un montón de expedientes... ...un montón de facturas... ...un montón de gastos... ...sin previo aviso... ...para que lo votáramos... ...a puerta cerrada... ...con la ventana... ...bajada a oscura... ...y urgente y rapidito... ...sin ninguna explicación... ...creo que no puede abusar... ...de nuestra confianza... ...y de la situación... ...en la que nos encontramos... ...un pago... ...o un tema tan importante... ...te estoy diciendo... ...que un millón de euros... ...es prácticamente el 6%... ...del presupuesto anual... ...de nuestro municipio... ...esto... ...como comprenderás... ...hace falta... ...un pleno... ...en forma... ...donde el grupo de gobierno... ...nos diga... ...en qué se gasta... ...en qué no se gasta... ...no puede ser... ...así como lo está planteando... ...con un sigilo... ...y con una opacidad terrible... ...entonces... ...no nos queda otra... ...que dada la... ...el abuso... ...que está pretendiendo... ...este grupo de gobierno... ...con el resto de... ...de grupos políticos... ...hacer una... ...una respuesta unánime... ...denunciando... ...las pretensiones... ...de este alcalde. A su vez... ...Jorge Barragán... ...desde Gana Medina... ...asegura... ...que lo importante... ...en este momento... ...es pagar las facturas... ...a los proveedores... ...y olvidarse... ...de otro tipo de facturas. Realizan en restaurantes... ...tomando... ...cinco cervejas... ...y ocho vinos... ...entonces... ...nosotros lo que queremos... ...es que... ...esta factura... ...se haga cargo... ...el señor Gómez... ...y que nos centremos... ...solamente... ...en lo que nos interesa... ...a los ciudadanos... ...de Miracán... ...porque es pagar las facturas... ...a los proveedores... ...pagar las facturas... ...a los proveedores... ...que... ...de la propia intervención... ...nos dijeron ayer... ...en la comisión... ...que llevan durante meses... ...llamando para que les pague... ...el ayuntamiento... ...y es más... ...nosotros... ...en la convocatoria... ...de la comisión... ...que ha sido... ...en esta... ...en esta semana... ...nos dice el gobierno... ...del Pateo Popular... ...que no tenía información... ...y cuando nos pasan los informes... ...de los diferentes servicios... ...estos informes... ...están firmados... ...del 25 de febrero... ...entonces... ...no entendemos... ...cómo quiere meter... ...con calzador... ...en un estado de alarma... ...con tantas dificultades... ...sin que los medios de comunicación... ...vayan al pleno... ...sin que los ciudadanos que quieran... ...puedan ver el pleno... ...quieren meter un importe... ...por un millón de euros... ...no... ...todo lo que le trazamos... ...es que convocan un pleno ordinario... ...en el que se garantice... ...todo la información... ...el derecho a la información... ...a todos los vecinos... ...de medio al campo... ...que retire estas facturas... ...y que se las pague él... ...porque si quiere comer una chuleta... ...de 38 euros... ...que se las pague él... ...que se quiere tomar... ...cañas y vinos con sus amigos... ...que se las pague él... ...pero nosotros no vamos a pasar... ...porque los ciudadanos de Medina del Campo... ...le paguemos sus fiestas... ...al señor Gómez... ...que esté en un estado de alarma... ...yo creo que lo importante ahora... ...es que los proveedores cobren... ...y por eso nosotros hemos propuesto... ...que se celebre el pleno ordinario de abril... ...que también quería suspender... ...el pleno ordinario de abril... ...el señor Gómez... ...para poder aprobar esto. Desde Medina Primero... ...Olga Moguino expone... ...que no entiende la situación... ...que se está viviendo con los comerciantes. Y sin embargo están paralizadas... ...hasta la posterior firma... ...en muchos casos hasta el 15 de abril... ...no entendemos nada de esto... ...no entendemos por qué están paralizados... ...los pagos a proveedores... ...que están sirviendo al Ayuntamiento... ...de Medina del Campo... ...no entendemos que la situación... ...en la que ahora mismo estamos viviendo... ...nuestros comerciantes... ...y nuestras empresas tengan que estar paralizados... ...en lo que es su liquidez... ...porque el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...no hace los deberes de manera adecuada... ...y tiene retenidas todas estas facturas... ...como te comento... ...muchas de ellas desde el mes de septiembre. En ningún momento se ha dicho... ...como están diciendo por ahí el grupo de gobierno... ...que queremos paralizar los pagos desde el Ayuntamiento... ...al revés, lo que hemos dicho es que es una vergüenza... ...que esos pagos que vienen en muchos casos... ...desde septiembre del año pasado... ...estén parados para nuestros comerciantes... ...con la consiguiente falta de liquidez... ...y las dificultades que ahora mismo añadidas... ...estamos teniendo por la situación de alarma. José María Magro como portavoz del Partido Socialista... ...de Medina del Campo asegura... ...que no se llevarán a cabo los pagos... ...de las comidas y juergas del alcalde. ...y hay dos tipos de facturas... ...facturas de proveedores... ...de empresarios y autónomos de Medina del Campo... ...que han facturado al Ayuntamiento... ...y que se les debe ese dinero... ...y facturas de las juergas del alcalde. Los grupos de la oposición tenemos algo muy claro... ...y el Partido Socialista tenemos algo muy claro... ...los proveedores van a cobrar... ...vamos a votar a favor de que esas facturas se paguen... ...pero no vamos a pagar las juergas del alcalde... ...las comidas del alcalde... ...ni las habitaciones de los hoteles... ...de los amigos del alcalde... ...y eso que lo tengan en cuenta muy claro... ...el Gobierno Municipal y los ciudadanos de Medina del Campo... ...vamos a trabajar para que esas facturas se paguen... ...pero no vamos a pagar las facturas de las juergas del alcalde... ...esas juergas tendrían que ser sufragadas... ...íntegramente por quienes hayan... ...bueno pues realizado y efectuado esos gastos. Finalmente el regidor de la Villa, Guzmán Gómez... ...puntualiza que alrededor de 500.000 euros... ...pertenecerían a facturas de la pasada legislatura. Estoy dispuesto a aceptar todo tipo de críticas... ...estoy dispuesto a rectificar... ...o a pedir disculpas si me equivoco... ...pero es que en este caso... ...son cuestiones que por el funcionamiento ordinario... ...de un ayuntamiento... ...son totalmente normales... ...y para nada... ...son exageradas... ...por lo tanto... ...me parece tan ridículo... ...que en un tema tan importante... ...como es pagar más de un millón de euros... ...estemos hablando de una chuleta de 38... ...que yo creo que los medinenses... ...no se dejan engañar... ...o sea, estas personas, estos concejales... ...se creen que pueden engañar a la población... ...y la población no es tonta... ...la población de Medina del Campo... ...conoce perfectamente de lo que estamos hablando... ...y por mucha demagogia... ...por muchas mentiras... ...que realicen en las redes sociales... ...y a través de WhatsApp... ...pues yo creo que los medinenses... ...están convencidos de lo que han tenido... ...en los últimos ocho años... ...del despilfarro que ha habido... ...en los últimos ocho años... ...porque sí que quiero recordar... ...que en esta operación de ahora... ...en esta operación que queremos hacer... ...vamos a pagar... ...más de 45.000 euros... ...del área de transportes... ...que ellos dejaron sin pagar... ...y que es una obra de ellos... ...vamos a pagar también... ...parte de la obra del Simón Ruiz... ...que ellos dejaron de pagar... ...y que es de ellos... ...son 22.000 euros... ...vamos a pagar... ...también proyectos europeos... ...más de 18.000 euros... ...que eran de ellos... ...y vamos a pagar otra obra de ellos... ...que era el LED... ...el cambio de luminarias... ...que son 160.000 euros... ...por lo tanto... ...estamos hablando... ...de que... ...alrededor de... ...de 500.000 euros... ...casi 500.000 euros... ...son de su legislatura... ...o sea, son cosas que ellos... ...han dejado de pagar... ...y es que nosotros tenemos... ...la mala suerte... ...de haber heredado... ...un ayuntamiento... ...que en ese año... ...se gastó en seis meses... ...lo que se tenía que gastar en 12... ...y por lo tanto ahora... ...nos está tocando pagar... ...lo que ellos no pagaron. Finalmente... ...el Pleno Ordinario... ...del mes de abril... ...se celebrará... ...el 30 de este mismo mes... ...todavía se desconocen... ...las características técnicas... ...del mismo... ...es decir... ...si se llevará a cabo... ...de forma presencial... ...telemática... ...y cómo... ...se lo podrán hacer llegar... ...al vecino de Medina del Campo. Por otro lado... ...el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...ofrece a través del Programa... ...de Igualdad de Oportunidades... ...entre Hombres y Mujeres... ...el curso... ...¿cómo adaptarnos... ...a la nueva realidad social? Para asimilar el escenario... ...provocado por el COVID-19... ...el Consistorio... ...ha planteado esta actividad... ...con la experiencia y orientación... ...de la psicóloga y consultora... ...especializada en desarrollo de personas... ...psicología y formación para el cambio... ...Ainoa Carricajo Palmero... ...quien desvelará una serie de claves... ...para adaptarnos... ...a esta catarata de cambios... ...el curso se desarrollará... ...durante seis sesiones... ...los días 4, 11, 18 y 25 de mayo... ...así como el 1 y 8 de junio... ...todas aquellas personas interesadas... ...en participar... ...deberán elegir horario... ...de 5 a 6... ...o de 6 y media a 7 y media... ...y formalizar la inscripción... ...en el Programa de Igualdad de Oportunidades... ...a través del e-mail... ...planigualdad.mujeresyhombres... ...arroba a y-t-o-medinadelcampo.es... ...o bien en el teléfono... ...667-7273-777... ...la fecha límite de inscripción... ...será el jueves 30 de abril de 2020. El estado de alarma empieza a pasar factura... ...a Medina del Campo que vive en marzo... ...sus peores datos del paro de los últimos años. El número de parados registrados... ...en las oficinas de los servicios públicos de empleo... ...antiguo INEN en Medina del Campo... ...es de 1.690 personas... ...en marzo del año 2020... ...lo que supone un ascenso del 5,96%... ...respecto al trimestre anterior. En el mes de marzo el incremento es de 97 personas... ...un 1,36% de incremento... ...con respecto al mes anterior... ...lo que deja la villa con 17,21% de paro. La Biblioteca Municipal de Medina del Campo... ...ha desarrollado una divertida iniciativa... ...que entremezcla la cultura literaria... ...y también la diversión. Desde la biblioteca... ...invitan a los vecinos del municipio... ...a recrear una portada de un libro. La celebración del Día Internacional del Libro... ...cada 23 de abril... ...provoca la elaboración de un programa especial... ...por parte de la Biblioteca Municipal. En este sentido y con la pandemia del COVID-19... ...desde la entidad han abordado... ...un proyecto lúdico y divertido... ...el de recrear la portada de un libro. Desde la biblioteca invitan a utilizar objetos... ...que se tengan por casa e incluso disfraces. Las imágenes se irán publicando en sus redes sociales... ...y para hacérselas llegar... ...únicamente es necesario tomar la foto... ...y enviarla a tres correos electrónicos distintos. Yolanda.Martin.aytoguionmedinadelcampo.es... ...o bien a adrian.calvo.aytoguionmedinadelcampo.es... ...y también se puede hacer esa entrega... ...al correo electrónico... ...biatriz.guerra.aytoguionmedinadelcampo.es ¡Gracias! 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 Diputación de Valladolid... ...mucho que ver contigo. El Consejo de Administración de Acuaes... ...autoriza la firma del convenio... ...con el Ayuntamiento de Fresno el Viejo... ...para mejorar el saneamiento y la depuración... ...de aguas residuales del municipio. En concreto la actuación tiene como objetivo la construcción de una estación depuradora de aguas residuales... ...que consiga la correcta depuración de las aguas residuales generadas en el municipio... ...contemplando la población censada y el incremento que se produce durante los meses de verano... ...permitiendo así el cumplimiento de la normativa europea sobre aguas residuales. La instalación consta de un primer desbaste del agua bruta... ...para después pasar a un tratamiento primario mediante tanques anaerobios... ...y un tratamiento biológico mediante humedales artificiales. La inversión prevista alcanza el millón de euros... ...que serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020... ...dentro del programa operativo pluriregional de España. Rueda reparte mascarillas solidarias para proteger a sus mayores. Las mascarillas han sido confeccionadas por personas voluntarias... ...útiles para evitar la propagación del contagio y además... ...el consistorio ha indicado que son reutilizables... ...por lo que se pueden desinfectar en agua fría y lejía de color. Medina de Río Seco rinde homenaje en el Día del Libro a Miguel de Libes... ...con una lectura pública virtual de su obra. La idea, además, es que cuando finalice la alerta sanitaria... ...todos los participantes entren en un sorteo de varios lotes de libros... ...entre los que se encuentra una colección de la obra completa de Miguel de Libes... ...donada por la Fundación Miguel de Libes... ...que, junto a la Junta de Castilla y León... ...la Diputación de Valladolid y la Biblioteca Municipal... ...colaboran en las actividades programadas. Además se invita a entrar en www.fundacionmigueldelibes.es... ...y www.centenariodelibes.es... ...para encontrar interesante información sobre la vida y obra de Miguel de Libes... ...y sobre las actividades del centenario de su nacimiento. El programa se cierra con una invitación a la reflexión con la frase... ...hemos matado la cultura campesina, pero no la hemos sustituido por nada... ...al menos, por nada noble. FADEMUR y Red Eléctrica donan 40 lechazos al Complejo Asistencial de Zamora. La donación forma parte del proyecto Hashtag Alimentos-Bajos Solidarios... ...una iniciativa a nivel nacional de la Organización de Mujeres Rurales... ...FADEMUR y Red Eléctrica que cuenta con la colaboración de UPA. El objetivo es mitigar la crisis económica ocasionada por la pandemia. Para ello las entidades adquieren productos de explotaciones agrarias familiares... ...y posteriormente los donan a colectivos vulnerables. Desde su puesta en marcha, Hashtag Alimentos-Bajos Solidarios... ...ha repartido más de 30.000 raciones de comidas en 10 comunidades autónomas. Hola, soy María del Rosario García de la provincia de Zamora. Tengo ganadería extensiva de pastoreo de la raza castellana negra... ...autóctona de Castilla y León, que está en peligro de extinción... ...y produzco lechazo de calidad. Son corderos que se crían exclusivamente a leche de madre... ...de ovejas que comen exclusivamente pasto del campo. Y en estos días del COVID nos hemos visto en la tesitura... ...de no tener vías de comercialización. Y agradecemos mucho a FADEMUR, a UPA y a Red Eléctrica Española... ...por esta iniciativa solidaria... ...que ha dado vía salida a algunos de nuestros correros... ...y la posibilidad de que los prueben... ...por la gente que nos está ayudando. Muchas gracias. Nos vamos a dar una vuelta por la red. La Voz de Medina, digital. La Junta amplía el plazo para realizar las actividades... ...subvencionables de suministro de agua a la ganadería... ...ante la situación derivada del COVID-19. La Guardia Civil investiga a un varón... ...como supuesto autor de un delito de robo en una ganadería. La Policía Nacional detiene a un varón... ...por desobediencia grave a agentes de la autoridad... ...y se le imputan tres delitos leves de hurto. La Policía desmantela a un criadero ilegal de perros. Hace más de 20 años... ...arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna... ...para dar comienzo a un sueño. PetroMás. Y junto a un fuerte equipo... ...hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos... ...de sus hogares y de sus negocios. Desde Medina del Campo suministramos gasolios A, B y C... ...en toda la comarca, allí donde nuestros clientes lo necesiten. Mimando cualquier detalle, ofrecemos un servicio eficaz... ...en el que confiar plenamente durante todo el año. PetroMás es un gasocentro independiente... ...y eso nos permite apostar por un servicio... ...mucho más limpio y de mejor calidad. Desde 2012, analizamos nuestra huella de carbono... ...con un triple objetivo. Reducir nuestro impacto medioambiental... ...aumentar nuestra eficacia... ...y que este compromiso con la sostenibilidad... ...pueda servir de ejemplo. El entorno lo es todo para nosotros... ...fuera y dentro. Creando una política de conciliación de vida laboral y personal... ...fuimos seleccionados como una de las empresas... ...familiarmente responsables de Castilla y León... ...y, lo mejor de todo... ...contamos con un equipo humano, profesional... ...e ilusionado con cada cliente. Gracias a las personas que confían en nosotros... ...PetroMás está presente en forma de energía positiva... ...en cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos. Juntos, somos más. Más calefacción. Más agrícola. Más automoción. PetroMás. Energía positiva. Hoy Medina del Campo registra máximas de 21 grados... ...sin mínimas de 9. Los cielos permanecerán ligeramente cubiertos... ...durante la jornada de hoy... ...aunque predominará el cielo soleado. A partir de las 8 de la noche... ...comenzarán las precipitaciones en Medina del Campo... ...que se extenderán hasta el día de mañana... ...sábado 25 de abril... ...donde las máximas llegarán a los 22 grados... ...mientras que las mínimas permanecen en los 9. Las precipitaciones en el día de mañana... ...sábado comenzarán a partir de las 2 del mediodía... ...y cuidado porque el domingo... ...se prevén tormentas en Medina del Campo... ...y lluvias como les apuntábamos... ...durante todo el día del domingo 26 de abril. La semana que viene comenzará con temperaturas más bajas... ...15 de máxima, 8 de mínima... ...y de nuevo volveremos a repetir precipitaciones... ...el martes también contaremos con precipitaciones en la Villa... ...de nuevo con temperaturas que no superarán los 15 grados. Se prevé un descenso de las temperaturas... ...el miércoles 29 de abril... ...con 12 grados de máxima y 4 grados de mínima. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Hola, ¿qué tal? La situación tenderá a inestabilizarse durante lo que queda de jornada... ...y contaremos con precipitaciones localmente intensas... ...y tormentosas que pueden ir acompañadas de granizo... ...sobre todo en el norte peninsular... ...también en el sur al final... ...y que continuarán durante el fin de semana. Precipitaciones que esta tarde pueden ser localmente intensas y tormentosas... ...en el interior de Galicia... ...también del Cantábrico más oriental... ...el entorno de los Pirineos y del sistema ibérico... ...con acumulaciones que allí pueden superar los 15 a 20 litros... ...por metro cuadrado en tan solo una hora. Con una situación de inestabilidad así... ...les recomendamos por tanto que sigan la información actualizada... ...en la sección de avisos de nuestra página web. Vemos toda esa actividad tormentosa reflejada... ...en los mapas de descargas... ...empezarán por el Cantábrico oriental... ...el entorno de los Pirineos... ...también de la Ibérica... ...vemos cómo se extenderán a otras zonas del norte... ...y también del oeste peninsular... ...y ya de cara a la jornada del sábado... ...precipitaciones localmente tormentosas... ...que se irán extendiendo a otras zonas llanas... ...también del centro de Castilla y León, de Extremadura... ...y del oeste de la meseta sur. Durante las últimas horas hemos contado con cielo gris... ...con nubes bajas y nieblas... ...en puntos del norte también... ...el entorno de la Ibérica allí... ...con algunos chubascos ocasionales... ...y con intervalos de nubes medias y altas... ...en la mitad sur... ...ya últimas horas con algunas precipitaciones... ...muy ocasionales... ...en el entorno del sistema central... ...fruto de esa nubosidad de evolución. Durante lo que queda de jornada también... ...durante las siguientes horas... ...seguiremos por tanto bajo... ...las bajas presiones... ...con aire frío en altura... ...que será lo que favorezca en esos chubascos... ...localmente tormentosos... ...durante este viernes y también durante el resto del fin de semana. De un momento esta tarde contaremos... ...como decíamos con abundante nubosidad de evolución... ...precipitaciones localmente intensas y tormentosas... ...principalmente en zonas montañosas del centro y el norte... ...que también se extenderán... ...a otras zonas cercanas... ...acumulaciones como veíamos... ...que podrán superar los 15 a 20 litros por metro cuadrado... ...en Galicia... ...en puntos del Cantábrico Oriental... ...los Pirineos y también... ...del sistema ibérico... ...y que al final irán a más... ...en puntos del extremo sur... ...donde pueden ser localmente fuertes y persistentes... ...a últimas horas... ...de cara a la jornada del sábado por la mañana... ...cielo gris en amplias zonas del tercio sur... ...precipitaciones que irán extendiendo al sudeste y a Baleares... ...pueden ser localmente fuertes, persistentes... ...sin descartar granizo... ...y ya crecerá nubosidad de evolución... ...en el norte peninsular... ...con los primeros chaparrones ocasionalmente tormentosos... ...durante la primera mitad del día... ...chaparrones que irán a más... ...de cara a la tarde... ...como decíamos... ...se extenderán a amplias zonas llanas... ...de la meseta norte... ...también de Extremadura... ...y de Castilla-La Mancha... ...y seguirán en Andalucía... ...en puntos del extremo sur... ...se repartirán en el resto del archipiélago balear... ...y serán poco probables en general... ...en puntos de costa del extremo norte... ...en el Ebro... ...y también... ...en el Mediterráneo norte de la península... ...en cuanto al archipiélago canario... ...allí contaremos con algunos chubascos ocasionalmente... ...en zonas montañosas de las islas... ...con ambiente en general variable... ...o nuboso... ...y en cuanto a las temperaturas... ...las máximas comenzarán a bajar por Galicia... ...también por el Tercio Sur... ...y en el archipiélago balear... ...máximas que ya no superarán... ...los 19 grados por ejemplo... ...en Jaén o en Almería... ...alcanzarán los 22 en Huelva... ...23 en Sevilla... ...no superarán los 18 en Acoruña... ...o los 23 en Bilbao... ...y alcanzarán los 21 en la capital... ...nada más... ...nosotros lo dejamos aquí... ...pero si desean más información... ...pueden consultarla en nuestra página web... ...como... Gracias.